En relación a la celebración del Día de la Virgen de la Altagracia, en esta ciudad el entorno de la Basílica se mantiene repleto de personas de diferentes puntos del país. Bueno, mi parecer es que siempre visitamos la Virgen de la Altagracia porque tenemos fe en ella y siempre vivimos visitándola para que nos dé la paz, la tranquilidad y la salud a cada uno de nosotros. Los feligrenses están acomodados con sábanas, colchas y otros utensilios de la casa, con tarde de esperar una fecha tan importante en el que se celebra el Día de la Virgen de la Altagracia en la República Dominicana. Nosotros nos encontramos muy felices, muy contentos por venir a esta celebración, donde andamos 14 guaguas del campo de los bancos. Nos encontramos muy felices, muy contentos, muy agradecidos de la Virgen de la Altagracia. Los alrededores de la Basílica están tan repletos de personas que los que van llegando se quedan en sus vehículos para participar de la celebración de la Virgen de la Altagracia el próximo 21 de enero. Yo soy de Valleaguana y vengo a participar en la iglesia y todos los años que son muy buenos, uno viene a estar ahora a pedir perdón a Dios, para que Dios libre a uno de todo pecado, de todo. A pesar de que el área de la Basílica se mantiene totalmente repleta de personas, los que van llegando a partir de ahora y hasta mañana tendrán que quedarse dentro de los vehículos para cumplir sus promesas. En la Basílica Salva León de Higüey, República Dominicana, Ambrosio Rodríguez, para lo último.